Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien. Ayer faltó una hora de clase sobre este curso en torno a la vida pública del señor Álvaro Uribe Vélez. Lamentablemente tuve unos problemas de batería y no encontraba el cargador y por eso decidí hoy compartirles la última hora de clase con un invitado muy especial que se llama Juan Sebastián Zuleta Palacio. Saluda a todas las personas que ya nos están viendo. Actualicemos ahí el retorno para que estemos pendientes de la grabación. Correcto. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos curiosos de la vida de Uribe que tienen que ver con algunos premios y también con algunos señalamientos que ya ustedes conocen pero que hay que buscar la forma de analizar ese tipo de fenómenos con los niños porque un niño de 7 años ya tiene la capacidad de comprender muchas cosas de la vida política. Así que ya tenemos acá la posibilidad de compartir con Juan Sebastián y vamos a tratar de ser lo más ecuánimes posible en el tratamiento de la información y vamos a seguir experimentando cómo puede desarrollarse pensamiento crítico en los niños con estos temas de historia política. Bien, antes de comenzar quiero hacerle un reconocimiento muy especial a mi hijo. Tuvo el honor de tener las mejores calificaciones de su grupo en el colegio La Salle de Bello y me parece que es producto de un interés de él. Más que de un trabajo de nosotros me parece que Juan Sebastián tiene un interés en conocimientos históricos, políticos, sociales y esto ha hecho que su rendimiento académico sea valorado. Yo le he dicho muchas veces a Juan Sebastián que lo más importante en la vida no es quedar de primero o quedar de último sino disfrutar la vida, amar el conocimiento y aprender. Así que cuando quedes de último no te pongas triste porque eso no mide tu conocimiento. Así como ahora que quedaste de primero en calificaciones tampoco quiere decir que ya te las sabes todas porque siempre en la vida hay que tratar de aprender cosas nuevas. Después de este pequeño homenaje al niño, muy merecido, un aplauso le quiero dar aquí porque de verdad que es increíble que un niño de 7 años ya comprenda tantas cosas como lo hemos mostrado en los videos. Y hoy vamos a continuar con la clase de ayer que lamentablemente no la pude terminar y qué mejor manera de terminar la clase de ayer que compartir un rato con Juan Sebastián a quien no solamente le han interesado personajes como Simón Bolívar, como Santander, como Jorge Eliezer Gaitán como Alfonso López, Pumarejo, como Laureano Gómez, como Hitler, como Stalin, como Churchill, como Roosevelt, como Pinochet sino que a Juan Sebastián siempre le ha interesado mucho aprender de presidentes de Colombia y más si son presidentes que tienen gran carácter de actualidad como es el caso del señor Álvaro Uribe Vélez y hoy quiero que hagamos un ejercicio otra vez de pensamiento crítico pero ya adaptándolo al contexto del niño porque hay temas que son demasiado complejos para él pero que de todas maneras quiero que los tengamos en cuenta en este momento lo primero que quiero aclarar es las fuentes son las mismas pero hoy vamos a contar cosas diferentes de Uribe y así vamos a redondear la clase que ayer no pudimos terminar lo primero es que hoy solamente vamos a tener en cuenta tres fuentes y quiero que Juan Sebastián sea el encargado de presentarlas hay dos fuentes que son en contra de Uribe mira hijo, aquí están sí bien, ¿cómo se llaman los que están en contra de Uribe? ah, antiuribistas bien y saben algo, hasta hay una curiosidad gratis de los antiuribistas correcto correcto es que los anti... había otro error de Uribe bien ¿saben qué error era de Uribe? este error era de que es... de... de estendida a camas muy bien yo lo inventé y acá también tendremos la otra cara de la moneda porque no se puede desarrollar pensamiento crítico si no se muestran todas las lecturas de la realidad entonces más allá de que compartamos una u otra ese es el libro que escribió y este está muy enojado con esos dos entonces vamos a establecer una competencia muy sana este está peleando con estos dos porque aquí nos venden una versión de la historia y aquí nos venden otra versión de la historia entonces Uribe Vélez primero peleó contra este y después contra él y vamos a ver de esa pelea quién gana cuál tiene mejores argumentos de las dos formas que hay de contar la historia así que antes de empezar a hablar propiamente de 20 curiosidades de Uribe 20 cosas que se dicen a favor 10 cosas que se dicen a favor y 10 cosas que se dicen en contra quiero que Juan Sebastián nos cuente tú qué piensas de ese señor llamado Álvaro Uribe Vélez para ti fue un presidente bueno o malo de hecho aún tiene vida no fue sino que lo es bueno ¿qué edad tiene Álvaro Uribe Vélez? tiene como 66 años y va a cumplir 67 Álvaro Uribe va a cumplir 67 precisamente en julio así que vamos a poder hacerle un homenaje a este héroe de la patria ¿y cuál te parece más héroe de la patria? ¿Simón Bolívar o Uribe? a ninguna de las dos ¿por qué? pues ¿por qué? lo que tú piensas ¿por qué no? va bueno ¿por qué no? pero acá en esta clase vamos a aprender que la respuesta de por qué sí o por qué no es algo demasiado simple y que podemos dar mejores razonamientos yo te daré un argumento de mi opinión de por qué ni Uribe ni Bolívar son héroes de la patria bueno mi opinión es porque ambos dos fueron malos bueno más que malos yo digo que peleaban a favor de dos imperios o sea Bolívar peleaba a favor del imperio británico y Uribe pelea a favor de un imperio que se llama Estados Unidos de América así que si Uribe pelea a favor de Estados Unidos pelea en contra de quiénes quiénes son los enemigos de Estados Unidos en la guerra fría bueno en la guerra fría los enemigos de Estados Unidos Estados Unidos no lo sé bueno Stalin Stalin peleó contra Estados Unidos y Stalin perdió ya que eran demasiados go ah porque te acuerdas que la Unión Soviética eran 15 países ¿qué? 15 países contra un solo país no no porque Estados Unidos también tenía diferentes países que eran sus títeres o sus colaboradores o sus patios traseros como tú le quieras llamar yo creo que por ahí podemos empezar que Álvaro Uribe Vélez nace hizo un nuevo títere que se llama es el presidente de hoy en día ah bueno pero después hablamos del títere Iván Duque pero vamos a hablar solamente del patrón de Uribe o sea Uribe nace en 1952 una época en la que Colombia está en la guerra de Corea una fecha bastante interesante y a Uribe le toca tener conciencia justo cuando empieza el frente nacional y en este libro Uribe habla maravillas del frente nacional dice que es lo mejor que le pudo haber pasado al país porque se logra la unificación después de la muerte de Gaitán entonces me parece muy curioso porque Gaitán muere ¿por qué muere Gaitán? por unos buenos malvados unos buenos malvados bueno malvado es alguien que es bueno y es malo fue malo porque me ató y fue bueno porque le disparó un cañón no no mira entonces acá en este libro Álvaro Uribe cuenta que su madre Laura Vélez era seguidora de Guillermo León Valencia ¿qué pasó? y Guillermo León Valencia fue el segundo presidente del frente nacional o sea que cuando Uribe tenía 10 años justo ahí se monta la presidencia Guillermo León Valencia eso no es muy buen ¿qué hizo Guillermo León Valencia? que era también muy amigo de los Estados Unidos y era también anti soviético así que así que y entonces el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy hizo algo que se llamaba el plan lazo ¿tú sabes que es un lazo? un lazo es lo que se pone es algo como que una tira bueno y los lazos sirven para amarrar entonces lo que quería el presidente Guillermo León Valencia era amarrar a los colombianos para que no fueran admiradores de los soviéticos o sea amarrarlo así exacto el plan lazo porque y con un verdadero lazo para los gringos era lazo con S y para los colombianos era lazo con Z porque para los gringos era Latin American Security Operation es decir una operación de seguridad para América Latina en cambio para los colombianos como Guillermo León Valencia que era el ídolo de la mamá de Uribe había que amarrar a los colombianos así así no se vayan por de los soviéticos porque ustedes tienen que ser títeres de nosotros los gringos y si se vayan por de los soviéticos se van a meter en problemas así que Uribe desde niño desde que tenía la edad tuya ya era hincha de los gringos en donde están ubicados los gringos en el mapa ahora sí llegó el momento geográfico en el mapa en el mapa el mapa se nos perdió ¿dónde está? no magia ah bien entonces bueno vamos a buscar el yo soy bueno para encontrarlas bien entonces Uribe obviamente estaba a favor de Estados Unidos y por eso desde que estaba en su época de colegio él soñaba con que Estados Unidos fuera el ganador de la guerra fría y acá en este mapa podemos encontrar perfectamente a Estados Unidos en donde el niño tiene el dedo y en donde está la unión de repúblicas socialistas soviéticas aquí y donde está Uribe Uribe en Colombia así que que es más lógico que Uribe sea amigo de los gringos que viven aquí arriba de sus patrones que viven aquí o que Uribe sea amigo de estos soviéticos que viven por aquí lejos en este país gigante o sea que era más lógico que Uribe fuera este porque este país es enorme cualquiera incluso más grande que esta cosa Corellandia Islandia hay Portugal España Francia muy bien Irlanda muy bien Reino Unido que son todos estos países todos los países del mundo ah bueno yo sigo leyendo Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Congo Belga que raro Miguel bien pero quiero que quiero que pensemos algo cuando Uribe se gradúa al colegio del colegio Jorge Robledo ¿sabes qué pasa? ¿qué pasa? cuando se gradúa se va de la guardería se va para la escuela y en el colegio Jorge Robledo Uribe era el mejor estudiante y esa es la curiosidad número uno era el mejor bachiller de esa generación de Jorge Robledo y se volvió un asesino pero y eso que era el mejor de la clase pero Uribe fue el que se tiró la fiesta de sus compañeros de grado según lo que cuentan sus enemigos que Uribe amenazó con poner una bomba porque hubo un reino de belleza y ganó la reina que Uribe no quería y eso lo cuenta Joseph Contreras y Fernando Garavito en el libro que es en contra de Uribe Uribe el malvado Uribe lo dicen sus villanos y lo traen pero en este libro pero en este libro no es el malvado Uribe sino que es el salvador Uribe el gran Uribe el que yo voto para Uribe si Uribe es el mejor yo soy Uribe bien entonces ¿qué pasa acá Juan Sebastián? que mientras que Uribe empieza a cosechar triunfos se gradúa al colegio y pasa a la universidad de Antioquia a estudiar leyes ¿tú estudias en esta universidad? bueno trabajo y estudia ahí entonces cuando Uribe estudia leyes se encuentra con un montón de compañeros que son simpatizantes de la unión de repúblicas socialistas soviéticas yo creí que eran de Libia no de Libia no o de Tunés de Tunés tampoco y Uribe era simpatizante de los gringos y tengo una pregunta sí Groenlandia y Canadá ¿de dónde salieron? yo nunca había conocido a Groenlandia pero Canadá un poquito no sabía que era grande bueno de hecho Groenlandia le pertenece a Dinamarca ¿sabías eso? no y Dinamarca no le pertenece a Groenlandia no los países amigos que están juntos bien entonces ¿por qué Brasil y Colombia están juntos? ¿son amigos o qué? también son amigos son vecinos no es que sean amigos son vecinos vea ¿y qué pasó con Libia? ¿qué pasó con aquí con Libia? ¿con Líbano? con Líbano ok Líbano es un país que está por aquí cerquita de Siria de Irak de Israel de Egipto y de Jordania Arabia Saudí espérate está cerca de Arabia Saudí bien pero ahora ahora quiero que pensemos algo listo ya vimos cosas de geografía lo que yo quiero que pensemos es ¿qué clase de amistades tiene Uribe? dale sí haz la pregunta mi pregunta es ¿cuánto falta falta cuando lleguemos al punto 10 de cada lado así que para que esta clase no se alargue tanto ya empecemos a analizar los puntos a favor y en contra ¿sí o no? bueno el primero bien entonces el primero antiuribes ¿qué dicen los antiuribes o los antiuribistas? ¿qué dicen? dicen uno amigo de narcotraficantes aquí tiene una medicina está venenado no puede ser ah bueno y qué dice aquí en este título del libro qué dice el narcotraficante número 82 ah bueno los enemigos de Uribe lo acusan de hacer parte de los narcotraficantes del cartel de Medellín en donde estaban las familias de Pablo Escobar los Ochoa y entonces ¿qué pasa? que ¿sabes cómo se defiende Uribe? ¿cómo? él dice no yo no tengo amistad con los narcotraficantes ¡no! sino que como mi papá tenía negocios de caballos con ellos por eso los conozco pero no es porque yo sea narcotraficante como ellos entonces miren lo que dice eres un narcotraficante ¡no! falso falso además ellos y se fue volando ellos en esa época no eran narcotraficantes eran hacendados comerciantes farmaceutas y ciudadanos de bien entonces y un presidente que se llamaba Julio César Turbay Ayala le dio un puestico a Uribe de director de la aeronáutica civil trae trae los helicópteros y los aviones trae vamos a hacer aquí una explicación de cómo le fue a nuestro personaje histórico bueno aquí están autos no pero autos no tráeme tráeme los helicópteros y los aviones ¿sabes dónde están? ¿dónde? ah allá mira en las cajitas de allá ¿alcanzas o no? ¿cuáles? ah no Juan Sebastián hay que tener listas las pistas de aterrizaje bueno si no son los autos ah bueno pero si alcanzas allá ¿dónde? allá en donde están las cajitas allá ¿cuáles cajas? unas cajitas con los aviones ah bueno no importa ven aquí mejor ah ¿pero cuáles? ah no es Juan Sebastián espera yo yo ah es que nos está tapando aquí esta bolsa ah mira ya ya tenemos aquí el helicóptero el helicóptero ah y el carro está acá la policía esta lo utilizamos ven pues ahí fue madre esperate yo yo conecto esto acá ya listo Juan Sebastián bien se nos había apagado ah bueno entonces Álvaro Uribe tenía que controlar los cargamentos de los helicópteros de los aviones entonces este helicóptero se los va y entonces estos helicópteros los llenaban de un polvito blanco que la gente se mete por la nariz este polvito y ese polvito le hacía mucho daño al cuerpo y le hace mucho daño al cuerpo entonces este polvito fue limpiado por un dedo gigante bim bim bueno y sabes que dicen los enemigos de Uribe que Uribe dio permiso para que los narcotraficantes para que los narcotraficantes apagaran la luz ah no para que los narcotraficantes transportaran el polvito blanco y para que también apagaran la luz para que no nos veamos bien ya no puede ser los narcotraficantes no paran oh no los narcotraficantes esto es un ataque de los illuminati si o no no puede ser ah bueno cuidado ahí ya 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 listo ya espero que los narcotraficantes trata de no tocar la silla trata de no tocar la silla bien bueno entonces que pasa ahí los narcotraficantes no vuelvan a atacar bueno entonces los narcotraficantes ah bueno entonces sabes que dicen los seguidores de Uribe que a él no lo dejaban transportar el polvito que él era enemigo de los narcotraficantes y que no los dejaba transportar el polvito pero los enemigos dicen que si lo dejaban entonces esos dos enemigos que le dieron si polvito si polvito no polvito si polvito oh pero el que estaba antes trabajando ahí lo mataron los narcotraficantes eso lo duró un mes y Uribe duró 28 meses y no le tocaron un solo pelo y los narcotraficantes no lo mataron y a raíz de eso los enemigos de Uribe dicen que él era narcotraficante y que era una lista que sacaron los gringos Uribe era el narcotraficante número 82 entonces este este agente de policía no sabía en quién creer así que el agente de policía ¿qué pasó? y había narcotraficantes que tenían comprada a la policía entonces eso hacía que fuera más difícil hacer justicia y que se pudiera evitar esta vida tan esos humanos tan malos hay ¿hay algún malvado que mate entre ustedes? ah y después ¿cómo te parece que se juntaron todos para matar a los narcotraficantes de acá? o sea se juntó los narcotraficantes de Cali los Estados Unidos la policía el ejército y mataron a Pablo Escobar que era el narcotraficante más importante de Colombia y quizás del mundo adiós Pablo Escobar no ah y cuando y cuando mataron a Pablo Escobar llegaron unos nuevos reyes que empezaron a traficar con el polvito blanco a mayor escala ¿cuáles fueron esos reyes? ¿cómo se llamaban? los paramilitares los paramilitares llegaron a apoderarse del mercado entonces ¿qué dicen los enemigos de Uribe? que Uribe apoyaba a los paramilitares y los defensores de Uribe dice que Uribe nada que ver con los paramilitares entonces la policía aún no sabía en quién creer en quién creer ah bueno y los gringos estaban bastante contentos con los paramilitares porque los paramilitares son antiguerrilleros y los gringos también son antiguerrilleros entonces hasta cierta época los gringos decían que los paramilitares no eran terroristas y por eso Uribe aprovechó algo que creó el presidente Sargavilla que se llamaba ¿sabes cómo? las cooperativas de seguridad ¿sabes qué era eso? que la gente podía conseguir armas y la gente misma podía defenderse pero eso se prestó para que ellos mismos pudieran hacer justicia con sus manos y muchos paramilitares se mezclaron con la gente y ya eso no es nada bueno la policía y hubo policías que también se hicieron amiguitos de los paramilitares somos los amigos de los paramilitares la policía entonces entonces atacaremos a los que no son paramilitares ah bueno entonces los paramilitares cuando Uribe era gobernador mataron muchas personas entonces ¿sabes qué dicen los uribistas? que Uribe nada que ver pero los anti-uribistas dicen que Uribe era el patrocinador de esos paramilitares y los y los y los anti-uribes y los anti-uribes y los uribes están en una pelea entonces por eso Uribe extendió camas y los gringos le dieron a Uribe cuando ya era presidente de Colombia la medalla de la libertad ¿sabes por qué? ¿por qué? porque creían que Uribe era un hombre de bien que y les digo algo trajo libertad a Colombia y les digo algo esto hizo que extendiera la cama más valiosa del mundo pero había nueve testigos que tenían información en contra de Uribe y extrañamente sabían que Uribe extendía camas y sabían que Uribe tenía relación con los paramilitares y esos nueve testigos los mataron y el último de ellos lo mataron en vello a Areisa lo mataron en vello ¡ah! ¿y qué pasó después? ah no que que la curiosidad número 10 se borró ah no y a Uribe lo nombraron dice que el senador de las mejores iniciativas en el 92 o sea le dieron un premio y el premio es que borró el número 10 y que extendió camas bueno el borro no de testigos realmente no tengo conocimiento de que haya borrado a 10 testigos no pero borró el número 10 entonces borró ah no y sabes que y a Uribe lo invitaron a España ¿y es de España? en España le dieron un collar que era un escudo de armas pero esto me empezó ¿sabes cómo se llamaba el collar? el collar de la orden Isabel la Católica que era una reina de España que Isabel fue una de las que inventó la Inquisición y que mandó a Cristo al Colón a conquistar las tierras pero Isabel fue regañada por los colombianos y fue matada y sabes que los que más premian a Uribe ¿sabes quiénes son? son los que los gringos y después los españoles y después los de quien de camas pero mientras que Uribe recibía premios por fuera el número 10 estaba ahorrando aquí se religió con trampa porque sobornaron a una señora que se llama Yis Medina y le dieron plata para que la señora pudiera votar con Uribe la plata no se consigue en nada solo la comida la bebida que son muy importantes pero la plata no es la más importante del mundo oye tú para eso no es la plata oye tú la plata utilizó para hacer trampa adiós religioso malo ay no me las he puesto pero eso hice borrar y así fue como la historia colombiana borró la yidispolítica la parapolítica borra borra todo lo de Uribe porque vamos a estudiar la cartilla de Santillana borra Uribe no fue narcotraficante entonces bórralo Uribe no fue narcotraficante Uribe combatió a los narcotraficantes y tuvo la valentía de no ser asesinado como Fernando Uribe senior y como Rodrigo Larabonilla ah bueno y Uribe nada que ver con los paramilitares entonces borra los paramilitares porque Uribe es inocente Uribe nada que ver con los paramilitares y Uribe no tuvo nada que ver con la muerte de nueve testigos en su contra entonces borra eso borra eso y Uribe no ganó la reelección con la gis política Uribe no hizo trampa para reelegirse borra la trampa ah y Uribe no tuvo la culpa de los diez mil civiles que mataron y que presentaron como guerrilleros así que Uribe nada que ver con los falsos positivos así que adiós esos se mataron esos se mataron solos ah no fueron soldados delincuentes que los mataron de una manera involuntaria así que número cinco adiósito así que esos soldados fueron los malos así que ah y la otra Uribe no enriqueció más a los ricos y no empobreció más a los pobres con algún ingreso robo seguro así que adiós porque Andrés Felipe Arias es un perseguido político y no tuvo la culpa de robarse el dinero de los pobres para los ricos para pagar favores políticos ah y otra cosa las chuzadas del DAS no existieron ¿sabes por qué? ¿por qué? porque realmente Uribe también fue chuzado así que Uribe es inocente y no chuzó a los opositores es decir no espió los teléfonos así que adiós a Uribe ah no y el robo de Reficar no existió eso fue culpa solamente de Santos porque las empresas gringas llegaron a robar fue en el gobierno de Santos así que adiós don Santos no adiós Uribe adiós Uribe porque Uribe es inocente ah y otra cosa los parapolíticos que eran amigos de Uribe que fueron condenados tampoco tienen la culpa de nada porque son perseguidos políticos de la izquierda del foro de Sao Paulo de George Soros o sea son perseguidos y por último Uribe no es la calle de los gringos es aliado no eso no es lo último y y y Uribe es inocente y número 10 no descendió nunca sus camas así que adiós número 2 y por eso fue el mejor bachiller de su colegio ah bueno aquí quedó la historia pero hay una pequeña de la cartilla santillana pero un segundo cuando él no fue ni el mejor ni hizo esto ni hizo esto ni hizo esto ni hizo esto todo queda suspendido no pero hay que traigamos un borrador para que no pero ay papi no no por ahí no por ahí no por ahí no los uribes no que no van a desaparecer a nosotros también aquí sin luz no 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 vas a desaparecer mira mira el borrador está por aquí espérate y veras a ver no podemos dejar espérate que el borrador está por acá míralo míralo aquí bueno así que con este borrador borraré toda la historia de Uribe no pero la cartilla santillana cuenta solamente esta parte de Uribe no claro que no la cartilla de santillana que es con la que le enseñan la historia de los niños dice que no que Uribe es un héroe que Uribe salvó a Colombia el terrorismo y el comunismo y eso no es verdad que Uribe es lo máximo que Uribe es el gran colombiano todo lo que mi papá escribió fue hecho por locos ah y sabes que lo más importante que el partido mira escúchame lo más importante es que desapareció todo ah no sabes que lo más importante papá ya está intentando ser el villano matando las descuriosidades que el partido machista colombiano le dio el cojón de oro a Álvaro Uribe Vélez ¿sabes que es el cojón de oro? ¿qué es? tú sabes que adiós borrador nosotros tenemos algo que se llama los testículos que vulgarmente se le llama las huevas las huevas ¿quieren saber cuál fue la verdadera historia? entonces Uribe es el de las huevas de oro y ese fue el premio que le dieron a Uribe bueno pero camas de vivos o de muertos camas entonces miren el descendiendo camas así que esta es una cama con con ñaña política y su tendido su tendido borremos este círculo que me equivoqué y ¿y qué pasó luego? y que con la sabana y con la sabana tirada en el piso y al tendío vuelto nada vuelto nada esa es la imaginación de los niños y los colecciones sucios sucios con polvito blanco del que transportaban en los aviones sí claro que sí y Uribe fue el culpable de eso ah pero quiero que dibujes a Iván Duque porque tú has visto que a Iván Duque lo dibujan como un cerdito dibujalo aquí bueno voy a dibujarlo como el cerdo del día así que Iván Duque el cerdo ay quedó muy hermoso ese cerdo duélale a quien le duela ese cerdo quedó maravilloso ay pero es un cerdo con cuerpo de títere así que así que ay es que belleza Iván Duque ay entonces y por qué no escribes aquí presidente de Colombia aquí está su patita de cerdo ah porque es un títere que lo cogen de aquí ay pero ese Iván Duque quedó muy bonito vea que esa creatividad del niño miren ah y sabes que fue lo que montó a Iván Duque al poder que la ñeñe política que fue un señor la ñeñe película no no es ñeñe película es ñeñe política ñeñe política suena como una palabra de bebé sí es que el uribismo es una doctrina para bebés porque es una doctrina de inocentes de santillana aquí está el cerdito de tiernos aquí está el cerdito de siguiente pregunta yo vamos a hacer ah sí a Uribe a Uribe con con ah pero Uribe quedó muy parecido me parece excelente así que aquí tiene un creacerdos esto se llama creacerdos crea un cerdo ah en la finca del uberrimo así se llama la finca que él tiene a la finquita que pudimos volver después del gobierno de Uribe crea un cerdo ah sabes que falta hijo que falta falta los tres huevitos de Uribe pero sabes que realmente no son tres huevitos son cinco huevitos porque son los tres huevitos que dejó después de su presidencia y los dos cojones de oro que le dio el partido machista colombiano y Edilberto Barreto hijo donde están los cinco huevos de Uribe quiero que me dibujes aquí los cinco huevos de Uribe para que los expliquemos cerdos cerdos bueno ese patio trasero es Colombia cerdos cerdos hijo mira dibújame aquí los cinco huevitos a ver faltan dos eso y están dentro del nido de Uribe Uribe es una gallina Uribe es una gallina y Uribe es un cerdo no me jodas ah no pero Uribe es muy tierno ah bueno sabes como se llama espérate espérate yo ven te explico los cinco huevos ven en vez de esto no debería tener esto pásame el marcador bien así que tiene esto ahora si parece más una gallina una gallina culeca la gallina culeca la gallina de los pollitos de oro o de las huevas de oro bueno aquí está la gallina oh que bien ah esta gallina quedó muy bonita ah márcale el número ochenta y dos a la gallina porque ese es el número favorito de Uribe el número ochenta y dos eso entonces con su con su nido ah si Uribe es una gallina porque dejó huevitos excelente me parece excelente tu representación de fábulas con metáforas ah bueno sabes que te voy a explicar la teoría de los cinco huevitos para terminar la clase de hoy te parece bueno el primer huevito no pero déjame déjame yo te explico y luego tú me explicas a mi o sea esta es mi versión listo listo mira el primer huevito sabes como se llama como se llama seguridad seguridad democrática democrática sabes que significa la seguridad democrática que meterle bastante dinero a los militares para que maten guerrilleros vale así sean falsos positivos bueno sabes como se llama el otro huevito como se llama confianza inversionista sabes que significa confianza inversionista que llegan aquí empresas internacionales multinacionales y que se queden con la riqueza del país vale y sabes como se llama el otro huevito como cohesión cohesión social sabes que significa la cohesión social combatir la ideología de género combatir al foro de sao paulo combatir a los mamertos y evitar que protesten por bobadas eso se llama cohesión social bueno ahora y faltan los dos huevos que son junticos que son sabes como se llama los huevos de oro sabes porque son los huevos de oro porque el partido machista colombiano en cabeza de Alberto Barreto le regaló a Uribe las dos huevas de oro por ser un muy macho y un fiel representante del catolicismo y de los machos ahora quiero escuchar tu versión de los cinco huevitos de Uribe bueno mira el marcador por si lo necesitas listo cuál es tu versión el primer huevito creo que eclosionó eclosionó muy bien y que salió y salió un Uribito un Uribito combinado con un cerdito ese huevito se llama Andrés Felipe Arias y agroingreso robo seguro mira ay que bonito ese huevito que eclosionó bien y este huevito también eclosionó y que salió de ahí salió de ahí un cerdito o sea otro Iván Duque sí excelente bien que fue el amigo de ese y que pasó y después salió el tercer huevo el tercer huevo y que salió ahí salió salió otro gallo un gallo les pasó ah otro gallo es decir otro testigo en contra digo una galla ah una galla ciencia no una las gallas son como es como un gallo pero en versión mujer o sea no es una gallina no es no esta es una ah o sea que existen las gallas y las gallinas las gallas ay sabes sabes como quiero que llamamos esta esta galla o esta gallina sabes como la podemos llamar María Fernanda Cabal ah espérate sí bueno salió el hermano de Iván Duque mejor o sea que el cerdito de la casita de paja salió salió el hermano de Uribe Santiago Uribe Vélez pero no salió de la cárcel se ha encarcelado todavía el hermano de Uribe Vélez y en el próximo salió el hermanito de este de este ah fue madre este le salió su amigu su hermanito o sea que ya son ¿cuántos cerditos? tres tres cerditos y tres gallitas ah y había un castrochavista que era el lobo ferozqui y el lobo ferozqui se quería comer era este era el lobo ferozqui yo no sé hacer dibujar más bonito que esto esto como es de y este lobo era patrocinado por el por el borra eso borra eso y esta clase terminó siendo más didáctica de lo que yo creía ah bueno borra pues al lobo ferozqui que yo dibujé eso parece un águila negra eso no parece un lobo ferozqui sino un águila negra voy a dibujar un lobo un lobo ferozqui ¿sabes en dónde vive ese lobo ferozqui? en un país que se llama Colombia humana así que aquí está el lobo ferozqui el lobo ferozqui el lobo ferozqui míralo ah y sabe de quién es amigo el lobo ferozqui ¿de quién? de las abejas castrochavistas o sea que dibujan las abejitas por ahí bien bonitas eso ok para que vaya quedando ahí la fábula bien hermosa así que esto parece ser una abejita que ternura miren yo como digo una abeja vale dibujo más muy bien yo creo que ya podemos ir llegar a la conclusión podemos ir concluyendo esta sesión de trabajo didáctico en donde hemos terminado narrando una fábula habíamos prometido algo más serio pero pero la historia de Colombia no es seria es tampoco seria que Santillana manipula la educación a través de cartillas y los niños son manipulados ideológicamente y nosotros también somos manipulados por los illuminati por los reptilianos por el foro de Sao Paulo por Putin entonces ya closionó estos tres huevos después salió ah estas son las abejas castrochavistas estas mira aquí estas son muy bien entonces terminamos esta clase espero que les haya gustado y recuerden entonces este también closionó y este también ah pero sabes que dijo faltan las conclusiones para que podamos terminar la clase de hoy si o no bueno mira primera conclusión que la historia de Uribe depende de quien la cuente si la cuenta desde aquí Uribe es un héroe Uribe salvo a Colombia Uribe es el gran colombiano el de las huevas de oro según el partido machista de Bilberto Barreto o si Uribe esta es el hermano mayor la cuenta por aquí si la cuenta desde aquí Uribe es un amigo de narcotraficantes es un jefe de paramilitares es un genocida entonces es un matarife así que aquí están ustedes deciden si creer que Uribe es un narcotraficante número 82 o si creer que Uribe es una mansa paloma es un salvador es un demócrata que salvó a Colombia de las terribles abejas castrochavistas y que con su cerdito logró cuidar los tres huevitos que le había dañado el Chucky Santos y los otros dos huevitos que le dio el partido machista colombiano que son los huevos de oro y también hace poco mataron a chimbo de oro que es el otro gran dorado de la historia colombiana Uribe que es el huevas de oro y el chimbo de oro pero dirigiste toda la familia ah y sabes que faltó el oso comunista bueno que aquí al oso comunista no le vamos a llamar comunista sino castrochavista bueno un saludo muy especial a la gente que nos ha visto muchas gracias por estar ahí por la sintonía aquí está el oso aquí está el oso un saludo para Sergio un saludo para David un saludo para Andrea nuestra amiga en Bogotá y para todas las personas que estuvieron en línea hijo ya muy bien muéstrales tu obra de arte mira gallo el oso comunista o castrochavista tonto tonto así lo vamos a llamar desde orin tonto el oso es el tonto el cerdo es el inteligente o sea que Duque es el inteligente duque es el inteligente de ñeñe político ah pero es un ibe que oí igualito en forma de gallina raro ahora si despídete de nuestra teleaudiencia diles que muchas gracias por todo hijo bueno ya vamos a terminar dile amigos gracias por todo eso no me falta hacer ayuda la cosa del títere del títere que creo ah el títere cerdito bueno mi hijo terminó dibujando Uribe como la gallina de los huevos de oro y del chimbo de oro también dibujó a Iván Duque cerdo Márquez también dibujó las abejas castrochavistas el oso castrochavista patrocinado por el foro de Sao Paulo por Putin por los iluminati los reptilianos y por el mejor orden mundial y por la ideología de género y recuerden y recuerden y recuerden si recuerden si le van a este video den un like o si no este avión se los llevará con el polvito blanco que se mete por la nariz una feliz noche gracias por su atención hoy queríamos divertirnos un rato con el tema de moda con el matarife de moda espero que les haya gustado este experimento y nos vemos en una próxima oportunidad el lunes espero que hagamos un foro con algunos panelistas invitados y que sigamos con este tema un abrazo y chau amigos chau amigos chau amigos castrochavistas y uribistas